¿Puedo elegir yo, Clark? ¿Cuándo haremos el viaje que a mí me gustaría o nos mudaremos a otra ciudad por mi trabajo? Tú puedes enseñar donde sea. Me duele la cabeza. Vamos, son 20 kilómetros hasta la carretera 58 por donde hemos venido. 20 kilómetros no son tantos. Pero si le sumas los 70 que recorreremos para darle la vuelta al bosque cuando lleguemos a la 58... Ah, es como si tuviéramos que coger un avión. Pero es que... es que me fastidia, ¿sabes? Echa un vistazo, es un pueblo bonito, con un nombre simpático, y de pronto te acuerdas de... de... no sé qué trauma infantil y tendrán ganas de volver. Sí. Si seguimos esta carretera, cruzamos el pueblo y vamos en dirección sur, no habrá ni media hora hasta Toquity Falls. Es lo que dijiste en el restaurante, ¿recuerdas? ¡Amor! ¡Gracias mucho! ¡Gracias mucho! ¡Gracias mucho! ¡Gracias mucho! ¡Gracias mucho! ¡Adiós! ¡Adiós! Es increíble. ¿De qué iba eso? No lo sé. Algo para los turistas, supongo. ¡Adiós! Un recuerdo y nos vamos. Lo prometo. A la primera bruja malvada que veamos pondré en marcha atrás al Mustang Sally hasta Portland. Sin hacer preguntas. Por favor. Por favor. Muy bien. Una camiseta. Nada más. Vale. Nada más. Está bien, vale. Pero solo si estás segura. Oh, Clark. He dicho que vale. Eso no cambia. ¿Cómo me siento? Bueno. Tendrás que disculparme si no me pongo mi falda de animadora y me pongo a gritar. ¡Vamos, Clark! Vaya. Estás de muy mal, Clark. Aunque estarías muy guapa. Chicos,аковos. ¡Vamos a ver, Clark! ¡Vamos a ver! Mira eso Esta noche concierto Claro que sí Venga, hasta luego ¿Qué tal está? Sí, vale Tienes que verlo, Clark Sé que lo ves ¿El qué? Es como el pueblo de la dimensión desconocida Aquel pueblo tan raro ¿Recuerdas? Vamos, Clark, tú ves mucho la tele Sí Clark ¿Qué estás haciendo? Quiero beber algo Clark ¿Qué te pasa? Te conozco No tienes intención de irte de este pueblo Hasta que te convenzas de que no te intimida ¿Te traigo algo? ¿Un té helado? Quiero irme ¿De qué tienes miedo, cielo? ¿Quién sabe lo que pasa en un lugar tan remoto? Podrían tener dos esposas o liarse entre ellos No lo sé Ahora vuelvo Yo no... Clark, no pienso quedarme aquí sola Clark Bien Ve a comprar tu refresco Y nos vamos de aquí Me son familiares ¿A quién conocemos que se haya mudado a Rock and Roll, Oregón? ¡Oh, madre mía! Pasen, amigos No sé si quedan mesas libres Esto es fabuloso Mira, 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 mira Eh, The Mongols Frankie Lymon and the Teenagers Twitly D Oh, Twitly D Vaya Adiós No lo había oído desde... Mi padre lo ponía cuando yo era niña Sí Solo bebidas, ¿recuerdas? Sí 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 Vale, vale Pero, pero... Mary, mira Mira, mira este lugar Vamos, mira el menú Tienes hamburguesas gigantes Patatas sushi-Q Vamos, Mary ¿Dónde está tu alma? Las bebidas, Clark Lo hemos hablado en el coche Solo bebidas ¿Qué tomarán? Una Coca-Cola, por favor Grande Prueben la tarta de Teresa Está recién hecha Ah, muy bien Perfecto Solo Coca-Cola Para llevar Está perisroja de ahí Deja de mirarla, Clark Eres como un chico Intentando levantarle la falda A una chica en clase No, quiero decir Que se parece mucho a Janice Yo, pero me he vuelto loco Ah, baby Ah, baby A hundred will come back home Don't you know Mary ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? Espera Está sudando ¿Qué te pasa? ¿No es como para tener Un ataque de ansiedad? Perder las joyas De mi madre el año pasado Si era para tener uno Janice Joplin murió En Los Ángeles De sobredosis ¿Quién es esa gente? ¿Suicidas de Jonestown? Es Es una grupie Y esto es un local De los 50 Y se visten como entonces ¿Sabes qué haremos? Comernos la tarta Y luego nos iremos ¿Puedo cambiar la Coca-Cola Por una leche malteada? Usted puede hacer lo que quiera Semental Pues que sea con vainilla ¿Y eso cómo lo sé? Ya nadie sirve leche malteada ¿Sabes? Ahora todos son Capuchinos Moca Gelato Cualquier excusa Para cobrarte cinco pavos Entiendo que hay que ganarse la vida Claro Pero Váyanse de aquí Mientras puedan Vamos muñecas Sírvelas Los que tienen unos buenos bíceps ¿Sí? Aunque con mi suerte Me darían una paliza A mí me parece un hombre muy fuerte La verdad sea dicha Gracias Así que Bien ¿Cómo hace que el lápiz de labios Haga juego con su pelo? Siempre empiezo con El pintalabios Clark Ya tienes la tarta Ah Bien A este vaquero No tienes que llamarle dos veces Es increíble ¿Quién lo ha hecho? Rick Ven a saludar Está muy buena Sí ¿Dónde aprendió a hacer tartas así? Mi madre y yo pasamos mucho tiempo en la cocina Eso te describe El niño de mamá Dame mi gorro Nunca Dámelo Y corres como un niño de mamá Ve aquí Rick Oh, sí, Harriet Rick Eso Rick y Nelson Vamos a ver si me coges No me cogerás nunca Nunca Es imposible Porque está Muerto Hace 20 años Un accidente de vión Él y su grupo Basta ya Clark Me he dejado el billetero en el coche ¿Te importaría ir a buscarlo? Es de color rosa Puede que esté bajo el asiento Ve ahora Si no lo encuentras iré a ayudarte Bien Iré a mirar en el coche Que no se enfríe la tarta No dejes que te afecte Ensayan para el concierto de esta noche Casi todas las noches tenemos un concierto Seguro que sí Disculpe, señor Hola Hola, señor Sonreo, Jordi, son y va, hija Un sonido muy potente Pero no es Rave On ¿Va a perderse el postre? Bien No se preocupe por esa nimiedad, querida Bienvenida Nunca la había visto por aquí Yo, mi marido y yo solo somos turistas De visita Tenemos que irnos Usted y su marido deberían quedarse Y ver el concierto de hoy Hemos montado todo un espectáculo Aunque esté mal que yo lo diga Nos encantaría tenerla Y no solo esta noche Quédese algún tiempo ¿Qué nos dice? Déjeme Que se lo pregunte a mi marido ¡Dios mío! De aquí no te largas así, coño podrido Cogedlo, chicos Sube al coche, Mary ¡Arranca! Oh, Dios mío Ya sé quiénes son Ronnie Van Sant Y Dwayne Alma Clark Da marcha atrás Clark, vamos Eso se intenta Vendréis al concierto ¡Clark! ¡Que te jodan! ¡Ha, ha, 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 ha! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!